En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las runas y los caracoles. La geomancia, la numerología y el pendiente. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Libra, eres bienvenido al horóscopo semanal de Arcanos.com. Libra, esta semana profesionalmente, ¿cómo te va a ir? Hace poco hubo discrepancias, desencuentros que llevaron a una ruptura con colegas, con gente de tu entorno profesional. Debes intentar, por más que sientas que es justo para ti, el haberte alejado de estas personas, no es conveniente, no es estratégico a futuro. No cometas un error. En el plano familiar, un hermano podría dar una noticia que sorprenderá a todos, pues contra lo que deseaban podría formalizar una relación, incluso en contra de la opinión general de la familia. En el plano afectivo, hombre de Libra, esta semana, el hombre de Libra se acercará de manera sigilosa, silenciosa, pero muy efectiva a una persona que le interesa. Vas a tener éxito. Mujer de Libra, esta semana, en el plano afectivo sentimental. La mujer de Libra intentará compartir cosas con alguien con la finalidad de atraerle hacia sí. De pronto, algunas cosas podrían ser algo exageradas, así que mantén siempre la línea, no sobreactúes. Muchísimas gracias.